Primer libro de Samuel Capítulo 1 Verso 5 Dios está en este lugar Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Primera de Samuel capítulo 1 Verso 5 Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido tener hijos Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola Porque Jehová no le había concedido tener hijos Y así hacía cada año cuando subía a casa de Jehová La irritaba así por la cual Ana lloraba y no comía Dele gracias a Dios por su palabra Padre gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús Habla a tu pueblo, habla a tu casa Yo estoy hambriento, yo estoy hambriento de escucharte Señor bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús Amén Tomé haciendo amado Gloria hacia su presencia Bendigo a la amada que fue el canal de bendición Para que yo estuviese acá Como ya ha sido mencionado Respondo al nombre del evangelista Johnny Joseph Honro de verdad la vida de este pastor He escuchado allá aún en donde vivo Muchas cosas que han ocurrido en esta casa Y de verdad que digno de honrar A su nombre A su nombre Quiero que usted salude al que le quede cerca Y dígale me irritan sin tener nada Dígaselo a alguien me irritan sin tener nada A su nombre Usted escuchó el tema me irritan sin tener nada Gloria sea su presencia Mire amado precisamente esta mañana Estuve conversando con una persona que quiero mucho Y ella me contaba una situación que estaba atravesando Y era acerca de un embarazo que perdió Y eso a mí me chocó bastante Mientras ella empezaba a describirme su situación Y más usted sabe que una mujer anhela tener un hijo Tener un baby en su mano Eso es uno de los mayores deseos Que cualquier mujer quiere tener Y más si es joven pastor Usted anhela tener un muchacho Porque quiere darle continuidad al nombre de la familia Y mientras ella me estaba contando esto Acerca de su situación Me llamó a la atención algo que ella me decía Y ella me contaba Que hubo un momento en su vida Que ella pensaba que estaba embarazada La doctora en donde ella fue Le dijo mi hija tú no estás embarazada Lo que tú tienes es un mioma Que te ocasiona algunos síntomas Y tú te puedes hacer la prueba de embarazo Y revela como que tú estás embarazada Y eso mientras yo escuché pastor eso Yo le dije a ella me bajo un rema poderoso Mientras tú me estás contando eso Ella se empezó a reír Y yo le digo si porque lo mismo que te pasó a ti Es lo mismo que pasa pastor en el ámbito espiritual Y cuando yo empecé a indagar rápido Para preparar el mensaje Eso fue en caso ahorita El espíritu me empezó a hablar acerca de esto Y tuve que investigar acerca de lo que era un mioma Y usted conoce que es un tumor Que se produce en lo que es la parte del útero Si no me equivoco de una mujer Y esto ocasiona que a veces no pueda producir No pueda tener hijo Y algunas quedan hasta estéril por esto Hasta que no se saca eso La mujer no puede producir Y ahí fue que Dios me impactó Ahí fue que Dios me sorprendió Yo creo que usted me preste mucha atención Y el espíritu me hablaba acerca de esto mismo Y me decía Joseph es lo mismo que le pasa a mucha gente Hay gente que a veces piensa Que están embarazados espiritualmente Y hay que hacerle primero una limpieza Para preparar el terreno Si no limpiamos lo interno No hay productividad afuera Alguien me está escuchando en este lugar Hay gente que a veces piensan Que tienen, tienen algo de Dios Tienen una palabra, tienen algo Pero aún no están embarazados Hay que sacar cosas pastor Hay que sacar cosas Si no sacamos cosas amado No podemos producir No podemos tener grande ministerio Grande, grande llamado Grandes cosas que Dios quiera hacer Y ahí fue donde yo escuché La voz del espíritu Que me decía Te irritan sin tener nada A su nombre Mire a alguien serio Y dígale te están irritando Sin tú tener nada No le voy a quitar tiempo Precisamente esta palabra Yo sé que usted la ha escuchado Usted se ha identificado Ana irritando Perdón Penina irritando a Ana Y una batalla que se desata Ahí en este pasaje Dice que todos los años Su esposo llamado Ercana Subía al templo A ofrecer sacrificio Pero este hombre tenía dos mujeres Tenía dos mujeres Había una de ellas que se llamaba Penina Y la otra se llamaba Ana Según la Biblia dice Que ya Penina tenía una cantidad De diez muchachos Pero Ana no tenía muchachos Y allí fue donde yo Me detuve a analizar esto pastor Porque si Penina tiene diez muchachos ¿Cuál es la necesidad De tú atacar a alguien que no tiene nada? Tan serio, tan serio ¿Cuál es la necesidad De tú atacar a alguien Que no ha producido nada? A alguien que no tiene nada A alguien que lo único Que Dios le dijo a él Yo te voy a usar Yo voy a bendecir tu casa ¿Cuál es la necesidad De tú atacar a un hombre Que está sentado ahí? A un hombre, a una mujer Que está sentada Que lo único que tiene Es una palabra Y a veces no tienen palabra Está en estéril Yo siento al Dios de los cielos A veces no están produciendo nada Mi pregunta es ¿Por qué me atacas Si no estoy produciendo? Déjame llevarlo Déjame llevarlo Déjame llevarlo aquí El texto dice Que ella todos los días Pastor La atacaba Le decía Tú no vas a producir Y dice el texto Que esto la entristecía Todos los días Pero algo que me llamó la atención Es que el texto Samuel hablando Dice claramente Y Jehová No le hubiese Dado el derecho De concebir A Ana Algo que quiero Que usted tome nota Tenga mucho cuidado Que la Ana O el Ana Que usted vea Que no produce nada Tenga mucho cuidado Hay vientre Que está en estéril No porque ellos quieren Sino porque Jehová Lo ha permitido Hay gente Que no están produciendo Ahora Y no es por guerra No es por batalla Pastor Es que Jehová dice Todavía no es tu tiempo Todavía no es el momento De Dios hacerlo Pero yo le vine a dar Esta palabra a alguien No importa lo que diga Penina Por encima de la opinión De Penina Argo se está produciendo En tu vientre Habrá alguien que adore A Dios aquí A su nombre Yo siento a Dios aquí En Delia Basama Yo siento al Eterno aquí Alguien me está escuchando En este lugar Alguien me está escuchando No sé si a usted le pasa Pero a mí me pasa A veces Usted Usted hace cosas Y a gente le cae mal Sin ninguna razón Es que no me gusta Como él canta No me gusta Como él adora No me gusta Ni siquiera Como predica Ni como dice santo Ni nada de eso Y usted dice Yo le maté a un hermano A la hermana No Yo le maté a alguien No El problema es que Cada vez que tú abres tu boca Alguien en el cielo Activa algo a tu favor Cada vez que tú dices santo Los demonios corren Cada vez que tú dices Ahora alguien que adore Cada vez que tú dices gloria Algo se activa En el reino de los cielos Wow A su nombre No sé si usted Ya me está siguiendo Me está Me está Me está Ya la sierra Está en la línea Esto Esto está pasando mucho En las iglesias Pastor Hay mujeres que están ahí Sentadas Hombres que están sentados Batallas vienen Batallas van Y usted dice Pero por qué Que el diablo Tanto me ataca Por qué Que el diablo Tanto me persigue Y algo que yo analicé En la Biblia Amado Es que todos los vientres Que eran estériles Parieron los ministerios Más grandes Que esta tierra Ha concebido No es por casualidad La guerra Es que el diablo Sabe que todo lo estéril Que Dios toma Lo convierte En productividad Mañana Alguien Alguien Me está Escuchando aquí Dígale a alguien Tú tienes cara De productividad En Dios Wow Anda yo siento A Dios No es casualidad Que el diablo Este atacando Tu casa Él sabe Que aunque tu hijo Este metido en la droga Él sabe Que Dios Te dio una palabra No es la esterilidad Es la palabra Que Dios habló Alguien puede gritar Amén aquí Yo siento a Dios Pastor Pero 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 sabe lo que dice La Biblia Que era cada vez Que ella subía El templo Ay Dios mío Cada vez que ella Subía el templo Le decía Yo tengo 10 Yo tengo 10 muchachos Yo parí Uno detrás de otro Tú tienes Cuántos años 30 años En la iglesia Esperando que Dios Te dé Una palabra Mujer Y tú no produces Y Ana En vez de pararse En pie de guerra Lloraba Ay Dios mío En vez de clamar A Dios Lloraba Ay yo siento Al eterno aquí A mí se me parece Que Dios le está hablando A alguien No es el tiempo De llorar Dile aunque no produzca Hay una palabra En mí Abazanda Aunque no tengo Nada ahora Hay una palabra Dígale a alguien A la penina No se le llora Ayúdeme Dígale La penina No se le llora Alguien me está Escuchando aquí Yo quiero que usted Entienda Le voy a hablar A la penina Que estén aquí O la que estén lejos Que usted conozca Dígale claro A penina Dígale claro A penina El mismo vientre Que tú tienes Yo también Lo tengo Lo mismo Que tú produces Yo también Lo produzco Al mismo Dios Que tú le sirves Es al mismo Dios Que yo también No se si alguien Me está escuchando Wow A su nombre La batalla Era cada vez Que subía al templo Dios mío No se si usted Identificando aquí Le pregunto a usted Que necesidad Existe Amada De atacar a alguien Que tiene más que usted Que tiene menos que usted Y usted tiene más que ellos Que necesidad existe Yo siento a Dios aquí No es por casualidad Pastor Es que hay algo Yo siento al eterno Mientras yo estaba sentado Ahí Dios me hablaba Y me decía Joseph No es casualidad Que esta iglesia La estén atacando Yo siento a Dios Dios me decía No es que esté estéril Johnny Esta iglesia Ha parido Y seguirá pariendo Ministerio grandioso Anda yo siento a Dios Estéril es el diablo Amado al Dios Que le servimos Es un Dios Que produce Donde no hay nada Alguien adora a Dios Aquí Amba le pasanda Dígale al diablo Hasta hoy Hasta hoy Hoy yo empiezo A arrebatarle En dasama La palabra que Dios Habló a mi favor Iglesia Miren no permita Que ningún diablo Le diga Que usted es un estéril Que no predique Como Joseph Gloria a Dios Pero tú estás marcada Tú estás marcado Dios no sella nada Por casualidad Todo lo que el toque Para hacer algo Alguien me está Escuchando aquí Yo siento a Dios En este lugar Anda siento al eterno Dios me está hablando De muchos hombres Y mujeres aquí Que dejaron Se dejaron atacar Dejaron Dejaron de seguir La secuencia Pastor Porque una perina Le dijo Tú no vas a ver eso Y lo vas Te cerró el vientre Yo siento al eterno Aquí Dios me hablaba Y me decía Dile que es mentira Joseph Lo que yo empecé En él Yo lo voy a terminar Dile lo que yo empecé En ella Yo lo voy a terminar Mi obra No se quedará media Alguien adora a Dios El Dios Que se te apareció Es el Dios Que te hable Esta mañana No te vas a quedar Ahí iglesia A su nombre A su nombre A su nombre Va Siento a Dios Escucha esto ¿Sabe lo que produjo Penina en Ana? Pregúntame Que produjo Lo que dice El verso 12 Mientras ella Oraba Largamente Delante De Jehová No se si ya Alguien agarra El rema Porque el texto Es claro Y dice Largamente Porque dice eso Porque oraba Largamente Porque es probable Que lloraba Y decía Dame el hijo Y ya No se si ya Lo agarra Úsame Y ya Dame Y ya Y ya dijo Pero yo Cada vez que oro Un poquito Nada produce Déjame orar Largamente No, no, no Estoy perdiendo Gente aquí Lo que Dios Te está diciendo Es Penina Va a aumentar Tu nivel De relación Con Dios No, no, no Perdí gente Pastor aquí El ataque Está para aumentar Más tu relación Con Dios No es para que Tú le corras A Penina No Es para que Tú busques Más Más ataques Más búsqueda Alábalo Más guerra Más intimidad Ay Dios mío Sigo paro Sigo paro Siento a Dios Aquí Pero usted sabe Algo Que la Biblia Dice Que Penina Perdón Ana nunca Atacó a Penina Ay Dios mío Ay lo perdí Lo perdí Estamos aquí Estamos aquí Todavía Ella nunca Le respondió Mientras no Producían No le respondió Yo siento A Dios Aquí Y usted sabe Cuál es el mayor Problema que tenemos Nosotros Pregúnteme Cuál es Hablamos Demasiado Wow Perdí gente Aquí Hablamos Demasiado Tú debes De entender Que si hay Ataque No te ponga A hablar Guarda silencio El que se te apareció Ayer No te va a dejar En vergüenza Anda Yo siento A Dios Aquí Dígale a alguien Guarda silencio Y deja que Él hable por ti Alguien adora A Dios En este lugar Aprende a guardar Ay tan serio Le estoy diciendo Esto Porque la gente Pastor No quieren Guardar silencio No que Penina Me la va a pagar Mañana Ella me la va a pagar Esa que me hizo Me la va a pagar Mañana Ella va a ver Ella va a ver A que Dios Es que yo le sirvo No le demuestre Ni le diga Deja que lo haga Solo Alguien puede Adorar a Dios El que pelea Por ti Tú no tienes Que estar exhibiéndolo Desde que se active El pleito Él se mete A pelear Habrá alguien Que adore A Dios Aquí Puedo soltar Esto Puedo soltarlo Sabe lo que Me da a entender Penina Que aunque Tengan muchos No están seguros De lo que tienen No, no, no Lo perdí Hay gente Que te atacan Y tú dices Pero y que Y que yo tengo Es que no están seguros De lo que tienen Alaba Alguien adora a Dios Alguien me está Escuchando en este lugar El que está seguro De lo que tiene de Dios No compite con nadie Alaba Alguien puede adorarlo Aquí Ay, ay, ay Ya se me está metiendo La gana de predicar Aquí Alguien adora a Dios ¿Por qué le digo esto? Hay gente que tienen Demasiado Pero no están Conforme De lo que tienen Yo siento a Dios Ellos te pueden ver Adorando Manitos Fluyendo No es que el tipo Está La canción Está en la Y él está cantando En re Y como es el asunto Una descombinación Que hay ahí Pero tú dices Pero tú cantas Mejor que yo Pero cuando tú cantas Nada pasa Entonaste bien El corito Cantaste en el tono Pero nada ocurre Sin embargo La estéril Desde que cante Estalinao Marino Lo que sea Algo se activa En el cielo Los demonios dicen Vámonos de aquí Hay alguien Que Alguien adora a Dios Lo voy a decir Aquí en el texto Va a entender Que no importa La cantidad Sino la calidad No perdí gente Que me va a ayudar Usted me va a ayudar No importa la cantidad Y oye el evangelio Se basa de eso Si no hay cantidad La gente no va Ay Dios mío Y aquí no necesitamos Tanta cantidad Es mejor que exista calidad Pero en cantidad Que cantidad sin calidad No no Perdí gente aquí Con un solo Dios lo puede hacer Escucha esto El único hijo Que esta mujer parió Escucha Valía más Que los días Que tenía Penina No lo perdí Dime quiénes De los hijos De Penina Eran profetas Dime quiénes De los hijos De Penina Sobresalieron Hasta escribieron Libros Quiénes No No compitas Por más que Te irrite Estarte tranquila Que lo que Dios Sacará de ti Impactará Naciones Lo que Dios Sacará de ti No solo este barrio Lo que Dios Sacará de ti Impactará El territorio Nacional Alguien puede Adorarlo Aquí a Jesús Y escuche esto A mí me llama La atención Eso pastor Es que cuando Ya sube El templo Orar un día Porque era De costumbre Que Penina La atacara Pero un día Cambió Amada Y ella Fue al templo Le dieron Sus paldecitas A los hijos De ella Le daban Día A cada uno Y a Penina Le daban Algo extra A ella Le dieron Una porción Pequena Y ella Fue al templo Y se puso Orar Largamente Y mientras Lloraba Hablaba En susurro Y Elí Dice el texto En el verso 13 Que cuando La vio Le dijo Mujer Bájale En el buen Dominicano A tu vino Decir Tú estás Ebre Hasta ahora No Y ella Le dice No Tu sielva No está Ebre Tu sielva Lo que está Es amargada De espíritu Yo estoy Aquí Delante Delante De Dios Yo estoy Atribulada En el verso En el verso 15 Derramando Mi alma Delante Del Señor Y le dice No tenga Tu sielva Por irpía Usted sabe Que hay gente Que a veces No entiende Lo que tú Estás buscando Y lo mal Interpreta Sielva Dios No lo que Lo que está Haciendo Ahorita Se le va A pasar Porque Ese fuego Empieza Cuando tú Eres Nuevo Creyente No entienden El lenguaje Por eso Yo aprendí Algo En Dios Aprende A respetar El crecimiento De otro No me asuste Que usted Está serio Aprende A respetar El crecimiento De otro Cuando usted Aprende Esto El mismo Dios Que a mí Me usa A ti Te usa Por igual Pero hay algo Que está acabando Con las iglesias De hoy en día Queremos crear Competencia Entre nosotros mismos Y el evangelio No se maneja así Me ponga serio El evangelio No se maneja así Aunque esta iglesia No esté llena Bajo Un nivel Sobrenatural Eso nos da a entender Que Dios no está En el lugar Alaba Alaba Porque al Dios Que yo conozco Se mueve en multitud Y también Se sabe mover En iglesias Pequeñas Pero yo he aprendido Algo Amada Que la mayor Gloria Que yo he experimentado Ha sido en iglesia Donde hay dos Tres Cuatro Gente En serio Pastor No es porque me metieron Aprenda eso Es probable Que lo que usted Este viendo aquí No está produciendo Nada Pero está creando Efecto en el mundo Espiritual Yo siento a Dios Es probable Que cuando Penina Vio a Ana Regresar Pasó el primer día Todo está bien La seguía irritando La seguía atacando Cuando pasan los tres meses Le dice Mami pero Hay algo que se está notando En ti Ya las caderas Empiezan a caerse Las narices Empiezan a hinchar La mujer ahora Está hinchada Y dice Mami pero yo estoy viendo Como algo raro En ti Ya van seis meses Y ese vientre Está como Eso no es de comida Ahí hay algo Yo siento a Dios Y ya si usted se fija Ya Penina No empieza a atacar a Ana Y usted sabe Que yo entendí Pastor Que en el único capítulo Que se habla de Penina Es en el capítulo uno Y dos, tres versos Después de ahí No se habla más de ella Ahora mi pregunta Es que tú haces Colocando a Penina En el capítulo tres Capítulo dos Y cuatro De tu vida Cuando Penina Solo está en el principio Pero no en tu final Ay no, no, no No sé si alguien Me escuchó ahí Por eso saca Penina De los próximos capítulos Que Dios abrirá A tu favor Alguien pueda adorar A Dios en este lugar No que En el ayer Esa Penina Me atacó Esa me la va a pagar Tú verás Yo le voy a demostrar No, sácala ya De ese capítulo No No Penina Está en los primeros Versos de tu vida Y sabe lo que me llamó La atención Que Penina En el capítulo dos Perdón Ana En el capítulo dos Escriba un cántico Un cántico Muy glorioso Y ella dice Jehová mata Y él da vida Él hace descender En el Señor Y hace subir Jehová empobrece Y enriquece Y dice claramente Él levanta del polvo Al pobre Y del muladar Exalta Al menesteroso Alguien me escuchó Por eso Aprenda esto Amado Hay gente Que usted lo ve sentado Ahí Adoran Y así A veces Con batallas Se congregan Esa gente Deje lo quieto Que para que estén Afuera Mejor que estén Adentro Pastor No, no, no Si tú Yo está La iglesia Dios mío Y no queremos Entender eso Porque hay gente Que ellos están ahí Con batallas Con enfermedad Con lo que sea Pero están como La mujer encolvada Están encolvados Pero se congregan Porque ellos saben Que en cualquier momento Alguien lo puede enderezar Anda, yo siento a Dios aquí Y talo en Dayabazama Esa palabra Escuchaba yo Aquí de parte de Dios Yo vine Yo vine Yo vine Enderezar Josephine Enderezar Eva Luenda Póngase de pie Yo vine Enderezar No, 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 no Allora TShell Gracias por ver el video